¡Hola amigos de Salud TV! Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa. Hemos llegado al final de la semana laboral para algunos, viernes 16 de abril. Y les comento que este día se celebra el Día Internacional de la Voz. Se conmemora, se recuerda el hecho que tenemos que cuidar ese instrumento tan maravilloso que Dios nos ha dado para podernos comunicar con los demás. Y en el marco del Día Internacional de la Voz, vamos a estar hablando este día de una de las patologías que pueden minarnos la salud a este nivel, que es el cáncer de laringe. Veamos la cápsula y luego les cuento con quiénes estaremos el día de hoy. El 16 de abril se celebra el Día Mundial de la Voz y en nuestro programa conoceremos la importancia de la salud vocal para la comunicación, incentivando la consulta temprana ante cualquier síntoma relacionado a la voz. La laringología es la subespecialidad de la otorrinolaringología, que se ocupa de las enfermedades de la laringe y por tanto de los problemas de la voz. Al ser un órgano que se encuentra entre las vías respiratorias y el aparato digestivo, puede verse influenciado por patologías de diversa índole y su alteración puede provocar además problemas respiratorios y deglutorios, como la odinofagia y la disfagia. Los problemas más comunes que podemos tener son la afonía y la disfonía. Para conocer más sobre la importancia de nuestra voz, ya se encuentran listos nuestros expertos para explicarnos más sobre el tema. Te invitamos a que permanezcas en Sintonía de Salud TV, tu doctor en casa. Así es, definitivamente tenemos que ponerle atención a las señales que nos da nuestro cuerpo cuando hay molestias, hay signos, hay síntomas. Hay que consultarnos, lo deje pasar, ¿verdad? Y este día en el que estamos conmemorando el Día Internacional de la Voz, hay que recordar cómo hay que cuidar este instrumento. Estoy muy bien acompañada porque vamos a estar conversando con nuestra querida amiga otorrino, laringóloga, la doctora Elsa Rubidia Escobar. ¿Cómo estás, Rubidia? Bienvenida. Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Ese es un tema que me fascina, es el Día Mundial de la Voz. Vamos a hablar cosas muy interesantes y muy importantes. ¿Por qué se realizó este Día Mundial de la Voz? El 16 de abril de 1999, hace 19 años, se decidió conmemorar este día a nivel de las asociaciones de otorrino, laringología en todo el mundo, para concientizar a la población acerca de los problemas de la voz y para ayudar a dar ayuda para prevenir posibles lesiones o daños en nuestro órgano de la voz, que es tan importante ya que con este instrumento nosotros podemos comunicarnos. Es el principal instrumento de comunicación en los seres humanos, la voz. Gracias. No, y gracias a ti, Rubi, por acompañarnos. Vamos a estar aprendiendo definitivamente. Y tengo el placer también porque vamos a hablar del cáncer de laringe, que es una de esas patologías que pueden llegar a minarnos nuestros órganos de la voz, que todo lo que está involucrado en ella. Y bueno, gracias a la doctora Kaori Barahona, también amiga de Salud TV, oncóloga, radioterapeuta y a todo el mundo la conoce. ¿Qué tal, Kaori? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo y escuchando en casa o en sus trabajos. Sí, vamos a hablar este día de ese tema tan importante como lo es el cáncer de laringe y aportar información que puede servir a los pacientes para poderlo prevenir o detectar tempranamente, ¿verdad? Así que muchas gracias por invitarme nuevamente a este programa. No, gracias a usted, Kaori, también a ambas por prestarnos su tiempo que sabemos que es muy valioso y que pasan muy ocupadas también. Bueno, a ver, Rubi, quizás para poner en contexto a la gente, hablemos por favor de todos los órganos o de toda la estructura que está relacionada para que yo pueda en este momento estar hablando. Pues tenemos que el órgano fonatorio donde están las cuerdas vocales, la laringe, se relaciona mucho con la vía respiratoria superior, con problemas con la nariz, con la faringe, con las amígdalas, con las estructuras faringe o laringeas y también con las estructuras del sistema digestivo, o sea, con el esófago. ¿Por qué es tan importante saber esto? Porque hay problemas, tanto de la vía respiratoria superior, llámese sinusitis, rinitis, alergias, faringitis, amigdalitis, bronquitis, problemas de reflujo gastroesofágico, problemas de reflujo faringe o laringeo, que pueden estar directamente relacionadas con problemas de la voz. Por eso es bien importante cuando un paciente llega a la consulta, investigar toda la historia clínica y el examen físico completo porque no es un órgano aislado, sino que es un órgano que está bien relacionado con la vía respiratoria superior e inferior y con el sistema digestivo. Con todas estas estructuras, imagínate realmente cómo está involucrado todo para poder ejercer, para que pueda salir la voz, o sea, una simple gripe definitivamente es cuando decimos tiene la voz nasada, andamos gangosos, ¿verdad? Desde ahí ya vamos viendo el oído, de pronto todo está relacionado, todas las estructuras de la garganta y cómo enfermedades como el reflujo gastroesofágico que cualquiera puede decir que tiene que ver, pero hasta eso, ese reflujo como puede quemar las cuerdas vocales y la laringe y ocasionar daño en la voz. Bueno, entonces esos son los órganos involucrados para que podamos nosotros fonar, para que podamos hablar y para que se nos pueda escuchar, ¿verdad? Ahora bien, doctora Kaori, hablemos de incidencias estadísticas, un poco de epidemiología del cáncer de la laringe. Pues básicamente el cáncer de la laringe es de las primeras causas de cáncer en lo que clasificamos como tumores de cabeza y cuello, o sea, que es un cáncer bastante frecuente. Algunos de los factores que podrían estar asociados o que se ha visto que tiene tasa de relación con lo que es la aparición de este cáncer es, uno, el tabaco, prácticamente porque produce a nivel de la microvasculatura que tiene la laringe y la faringe. También tenemos la infección por el virus del papilón humano que está relacionado también con este tipo de cáncer. Tenemos el exceso de alcohol, el reflujo gastroesofágico, como mencionábamos. Y es muy importante porque todos estos factores de riesgo que están asociados, la mayoría son modificables y prevenibles, ¿verdad? Entonces, es importante saber que es un cáncer muy frecuente, no es como el mínimo porcentaje de los cánceres, sino que es de los más frecuentes en lo que es la cabeza y cuello, ¿verdad? Bueno, fíjense que interesante, ¿verdad? Estamos hablando que patologías como el virus del papiloma humano. Esto cualquiera diría, ¿y cómo llega el virus del papiloma humano a este nivel? ¿Verdad? Entonces, tenemos lógicamente aquellos que es el congénito, ¿cierto, doctora? Al nacer. Que es decir, al nacer, que lo puede adquirir o también se puede adquirir a través de la vida, de las relaciones sexuales orales, ¿cierto, Rubí? Cierto. O sea, cuando uno es especialista en laringe, se da cuenta que hay más lesiones de las que se puede imaginar. Porque hay gente que ha estado con ronquera, entre paréntesis ronquera, o sea, está ronquito o me pongo ronquito, o así tengo la bote de hace años. Y cuando uno les hace un examen, que hay, gracias a Dios, hay tantas formas de hacer estudios de laringe, desde un espejo laringeo, una nasofibrolaringoscopía, una videoestroboscopía, que son estudios que claramente podemos detectar si hay lesiones del virus del papiloma humano, que está muy relacionado con, se ha comprobado que 10 años después de que alguien puede tener papilomas laringeos, es muy alta la incidencia de que estos pacientes tengan cáncer 10 años después. Peor aún si la persona es fumadora, si esta baquista tiene más riesgo en 5 años de desarrollar el cáncer en las cuerdas vocales. Y como es un área que no está expuesta, no es fácil de visualizarla, la gente cree que no puede tenerlo. Y a veces cuando ya se lo detectan, a veces ya está demasiado tarde, ya ha invadido las otras estructuras y a veces hay que hacer una laringectomía, que es retirar todas las estructuras de la laringe para evitar que el paciente muera. Se queda sin laringe, sin cuerdas vocales. Ahora, también existe la voz esofágica y hay pacientes que pueden, aunque no tengan laringe, tener una voz esofágica. Aprenden a hablar, aprenden a rehabilitarse, aunque no tengan las cuerdas vocales. O sea, el cuerpo humano es tan maravilloso que nos permite que si estamos a tiempo, si logramos encontrar lesiones a tiempo y dar un tratamiento adecuado, la tasa de supervivencia puede ser muy buena. Ahora bien, doctora Kaori, ¿cuándo tenemos, cuándo debemos sospechar la presencia de un cáncer de laringe? Bueno, los síntomas, como mencionaba la doctora, al ser este un órgano tan, que no está expuesto, por decirlo así, no es como un cáncer de mama u otro tipo de cáncer que nosotros podemos tocar o palpar un tumor. En el cáncer de laringe, realmente, por ejemplo, si da metástasis a los ganglios del cuello, que es una de las formas como se puede manifestar y que nosotros lo podemos ver, tocar y palpar, es cuando ya realmente está en un estadio más avanzado, ¿verdad? El cáncer de laringe en estadio temprano, prácticamente, que los síntomas puede ser que el paciente piense con esa ronquera que no mejora, ¿verdad?, con el tiempo, que a pesar de estar, a veces se le da tratamiento antibiótico, sospechando una infección, pero si eso no mejora, puede, puede hacer, hay que hacer la interconsulta o la consulta con el especialista para revisar la laringe y ver si no hay ahí alguna lesión en las cuerdas vocales. También tenemos otras lesiones benignas que se pueden confundir con un cáncer, como son los nódulos en las cuerdas vocales, que son nódulos que aparecen en las cuerdas, la doctora nos va a explicar también un poquito de eso, ¿verdad?, pero esos nódulos aparecen en personas que cantan o que tienen que pasar mucho el día hablando, como los maestros, y la forma más fácil de ver si esa ronquera está asociada a un cáncer o no, es con el examen de las cuerdas vocales, ¿verdad?, y de esa zona se puede extraer, a veces se puede extraer ese pequeño nódulo para ver, mandarlo a patología y ver si es cáncer o no, pero sí, al principio los síntomas son muy específicos, puede ser la ronquera, puede ser esa sensación como que hay dolor o ardor para tragar o cuando quieren comer alimentos sólidos, cuesta que pasen, ¿verdad?, y todos esos síntomas hay que irlos a consultar. Muy bien, dime, Rubi. Todo paciente que presenta disfonía o afonía, o sea, disminución de la voz, del tono de la fuerza de la voz o alteraciones en la voz de más de un mes de evolución, hay que hacerle un examen de la laringe, una laringoscopía para descartar cáncer de laringe. No es normal que alguien esté ronco durante más de un mes y si pasó mucho más tiempo todavía hay que hacer, realizar el examen más pronto. Por eso se realiza este día mundial de la voz, para que las personas acudan. Hay lugares en el centro de audición y lenguaje, por ejemplo, donde yo trabajo, tenemos todo el equipo para realizar estudios de laringe a las personas para descartarle qué problema tiene, qué es lo que está causando su problema de voz. Como dijo la doctora, trastornos para dilutir, cuando sientes que siento como que se me traba la comida o siento que cuando como toso, me da tos, puede tener paralizado una cuerda vocal, puede ser que sea por cáncer, puede ser que solo sea parálisis de la cuerda vocal, pero hay que investigar cuál es la causa. O también sensación como que tienen algo en la garganta, que eso también puede ser problemas de lesiones, ya sea como dijo la doctora, lesiones benignas, como son los nódulos, los pólipos, los quistes, otras lesiones que pueden haber y las lesiones premalignas, que son las que son más peligrosas o el mismo cáncer. Si se encuentra una lesión que creemos que es sospechosa, hay que ir a removerla, aunque la persona no fume, aunque no tome alcohol, aunque no esté relacionada con personas que fuman, porque esa es otra cosa, el tabaquismo de segunda mano, a veces no le da el cáncer al que está fumando, sino que a la esposa que ha vivido con él durante 20 años, porque es peor el humo de segunda mano. Entonces, todos esos factores hay que tratar de investigarlos. Esos son los factores que podemos modificar definitivamente. No tienen que esperar, tienen que buscar consulta. Nosotros tenemos atención gratis para todas las personas que necesiten la evaluación. No hay que dejar, esperar más tiempo, ya se me va a quitar esto, ya me voy a aclarar la voz. No. Todo problema de disfonía, necesito una evaluación por el otorrino laringólogo para revisar sus cuerdas vocales. Muy bien. Bueno, con eso nos quedamos entonces por el momento. Vámonos a una pausa, escuchamos ese avance de TN21 y volvemos con más de Salud TV. Continuamos con nuestro programa. En el Día Internacional de la Voz, estamos hablando del cuidado de los órganos relacionados para este instrumento y por supuesto estamos hablando del cáncer de laringe. Tengo conmigo a la doctora Kaori Barahona, oncóloga, radioterapeuta y a la doctora Elsa Rubídea Escobar, otorrino, laringóloga. Bueno, en definitiva, no todo, definitivamente la voz, los órganos de la laringe, las cuerdas vocales pueden tener un sinfín de patologías que no todas van a ser malignas, afortunadamente, como decía la doctora Kaori. Y quizás habría que hablar un poquito de esas, por ejemplo, nódulos, pólipos y esas cosas que pueden darnos difonía, o sea, ronquera o afonía, el quedarnos sin voz, ¿verdad? Sí, exacto, o sea, las causas más comunes se dan en personas que utilizan la voz como un instrumento de trabajo. ¿Quiénes son los a la cabeza? Los docentes, los médicos, porque hablamos durante todo el día, los sacerdotes, todos los que están relacionados, las personas que trabajan en medio de comunicación, los cantantes, entonces cuando hay un sobrefuerzo de las cuerdas vocales, porque no tenemos buenos hábitos para hablar, para afonar, entonces esto va ocurriendo que hay un choque de las cuerdas vocales, chocan, y entonces eso, y se inflama, entonces ese problema puede dar lesiones que se llaman nódulos, que son como callos a nivel de las cuerdas vocales, que son por mal uso de voz, ya cuando va progresando esto, se pueden hacer pólipos, que son lesiones como, por decirles para que me entiendan, como chibolitas que crecen en las cuerdas vocales, que también dan problemas de disfonía, se pueden hacer quistes también, todo esto puede ser causado por mal uso de la voz, por falta de hidratación adecuada, cuál es la mejor medicina para cuidar sus cuerdas vocales, la mejor medicina es el agua, la hidratación adecuada, el ser humano en 24 horas solo con la respiración pierde un litro de agua, no digamos el sudor de las axilas, el sudor del cuerpo, el sudor de los pies en una taza, o sea, y con el calor que hacen nuestros países que tenemos que tomar de 3 a 4 litros de agua al día, eso ayuda, la hidratación es bien importante para prevenir problemas de la voz. Además de eso, pues tenemos que comer saludable porque también los problemas de reflujo nos pueden causar este tipo de lesiones, van inflamando crónicamente las estructuras que están cerca de la laringe y pueden también promover este tipo de lesiones, por eso son varias recomendaciones importantes que hay que darle a los pacientes para prevenir este tipo de lesiones y además de eso hay pacientes que tienen disfonía, o sea, que pasan roncos con alteraciones en el tono de voz y no tienen lesiones visibles, eso se llama disfonía funcional, todavía no han llegado a tener lesiones visibles, pero tienen problemas en las cuerdas vocales por mal uso de voz, ¿cuál es el mal uso de voz? Hablar de corrido sin respirar, tiene que hablar pausadamente, tiene que estar tomando agua, hidratarse adecuadamente, no tiene que hablar en ambientes ruidosos, si hay muchos niños haciendo bulla, yo le digo a la maestra porque veo maestros que tienen problemas, que son los que más padecen de esto, compre una campanita para que los alumnos ya sepan que cuando usted suena la campana se tienen que callar, compre un microfonito de estos micrófonos para que no tenga que gritar, porque si uno esfuerza además la voz, después le va pasando la factura y ya son cosas ya más difíciles de tratar. También hay problemas de la voz que son problemas neurológicos, como los pacientes que tienen Parkinson, los pacientes que tienen esclerosis lateral amniotrófica, los pacientes con disfonía espasmódica que tienen una voz como temblorosa, como de viejito. Entonces, también si usted presenta ese tipo de problemas, tiene que consultar, porque es necesario hacerle el diagnóstico. Son otro tipo de lesiones que pueden haber que no son cáncer. Que definitivamente van a estar afectando nuestra voz, pero que además van a ser una lesión crónica que eventualmente va a ir haciendo el colchoncito para que eventualmente podamos terminar en un cáncer de laringe. Sí, así es. Siempre que hay una exposición o un cambio o un proceso de afectación celular, que la célula va teniendo como que cambiar su estructura para hacerse más resistente a todos estos hallazgos que están como poniéndola en estrés o en una exposición que ya tiene que ver como muta para poderse defender de estos estímulos que la están afectando, puede haber un cambio genético en esa célula y, por lo tanto, derivar a lo que ya sería propiamente un cáncer de laringe, ¿verdad? Entonces, todos estos factores externos que ya dijimos que los podemos modificar, estaría recomendable que se pueda hacer esto para prevenir o que no vaya a pasarnos lo del cáncer de laringe, ¿verdad? Kaori, ¿el diagnóstico definitivamente se hace con una biopsia? Sí, siempre ese es el diagnóstico definitivo, siempre se tiene que extraer algo de material para poder verlo. En patología, ¿verdad? Que eso es lo que ya nos va a decir este tipo de tumores tal, si es un propio de las células propias de la laringe, ¿verdad? O si es otro tipo, porque no solo en la laringe hay tumores que se derivan de la célula propia de la laringe, sino que pueden haber otros tumores que sean una metástasis de otro lado, que se lleguen a implantar ahí a la laringe o otro tipo de tumores aún más raro, ¿verdad? Siempre en la laringe el más común es el de células escamosas que le decimos, que es el que cubre el epitelio de la laringe y esos son los que vamos a estar encontrando en la mayoría de los casos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a continuar hablando luego de los factores que podemos modificar, de qué forma podemos irnos curando, vamos a hablar de tratamientos también, de la vacuna, del virus del papiloma, qué tanto nos puede ayudar, de todo eso y más vamos a hablar al volver. Vámonos a una pausa. Estás viendo Salud TV Bueno, muy buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar acompañándole en este Día Internacional de la Voz en el que estamos hablando del cáncer de laringe. Y mire, tengo el placer de compartir con ustedes el testimonio de una paciente sobreviviente de cáncer de laringe que viene a darnos, además de su testimonio, viene a contarnos un poco más sobre una fundación. Ella es la señora Violeta Palomo. ¿Qué tal, Violeta? ¿Cómo la oportunidad? La oportunidad no soy de hablar con usted, sino con el público que nos muestra. Violeta, el placer es nuestro, no se imagina, de verdad es un gusto poder contar con su presencia, escuchar su testimonio y sobre todo escuchar la capacidad de resiliencia que además le permitió desarrollar esa voz esofágica con la cual se está comunicando. También nos acompaña su hija, Analia. ¿Qué tal, Analia? Hola, mucho gusto. ¿Cómo está? Muy bien, gracias y feliz de estar aquí con ustedes, acompañándoles a todos, ¿verdad? Bueno, cuéntenos un poquito, Violeta, ¿hace cuánto me comenta la doctora Escobar que ella le realizó el diagnóstico, ¿verdad? Ella me atendió a mí cuando ya operada. Iban a ver si era posible que yo pudiera volver a hablar. Sí, quiero comentarle que obviamente un diagnóstico de estos le puede botar la moral a cualquiera, ¿verdad? Sobre todo en mi caso que mi recurso, mi herramienta de trabajo era la voz, porque yo trabajaba en medios de comunicación, escrito, pero como ejecutiva de ventas. Entonces uno de los requisitos no solo es poder hablar, ¿verdad? Sino tener una voz agradable para poder hacer la gestión de venta. Entonces, claro, uno cree en ese momento que hasta ahí llegamos. Sin embargo, estoy muy agradecida con Dios, con los médicos que me atendieron, buenísimos todos. La doctora y yo le estoy muy agradecida que me apoyó mucho. Y así fue como yo inicié una serie de terapias para volver a hablar. Y como a mí me ha gustado tanto hablar siempre, aprendí rápido, aprendí en cuestión de cinco meses. Sin embargo, esta técnica a una persona normalmente le lleva un año o un poquito más. Entonces, a raíz de eso y en vista de todos los inconvenientes que me di cuenta que tienen los sobrevivientes de cáncer de la rique, pues decidí ayudarles y ahora yo les enseño a hablar, así como yo hago. Violeta, antes de pasar a hablar también con Analia acerca de esta fundación que es de verdad su servicio que usted está retribuyendo al mundo grandioso. Cuéntanos un poco para que la gente tenga la idea. ¿Cuánto tiempo pasó usted entre sus síntomas sin tener un diagnóstico, sin sospechar qué es lo que tiene? Qué bueno que me pregunta eso, doctora. Fíjese que es bien interesante que yo comencé. Yo comencé con una afonía que era, se quedaba, se iba, pero de pronto se hicieron periodos largos. Yo consulté en tres veces y las tres veces fui tratada como laringitis, las tres veces. A pesar de que yo pedí que me refirieran con un otorrino, pues no lo consideraron porque de repente mejoraba un poquito y por eso se alargó. Pero en ese tiempo yo ya no podía hacer bien mi trabajo y perdí mi empleo. Entonces empecé a buscar. Médicos me mandaron con alejistas, que era reflujo, me mandaron con el gastroenterólogo y otras especialidades y nadie daba con el diagnóstico. Hasta que finalmente se me acabaron los recursos y en el hospital Rosales me hicieron una serie de exámenes que al final el diagnóstico fue cáncer de laringe en un estadio bien avanzado porque ya habían pasado nueve meses desde mi última consulta con el médico general. No sé, el tumor había crecido considerablemente. Ya como decía el médico, la luz que me quedaba para respirar normalmente era pequeña, entonces hubo que operar casi que de inmediato. ¿Le costaba? ¿Tenía problemas para dormir? ¿Se escapaba a hogar, dormía? Fíjese que yo sentía problemas al hablar, ¿verdad? Que me quedaba ahí. Se me cortaba el habla ya los últimos días. Y aparte de eso, hasta para comer me cansaba porque, como también necesita uno comer y está respirando. Entonces eso me daba problemas y ya empezaba a sentir la obstrucción, ¿verdad? Por eso es que, del momento que ya me dieron el diagnóstico para la cirugía con la biopsia, fueron quince días. Y para la siguiente cirugía nos tardamos un mes porque había que hacer nuevos exámenes. Y gracias a Dios, logré superar la prueba. Y le digo porque vi varios casos que no la superaron, lamentablemente. Así es. Pero mire, definitivamente hay que agradecer de tanto a Dios porque además de que superó la prueba, usted está retribuyendo ahora. Y bueno, Analia, cuéntanos un poquito acerca de esta fundación, funda, habla. Correcto. Bueno, luego de la cirugía de mi mami, ¿verdad? Eso fue alrededor de 2013. Cuando ella aprende a hablar y luego de ir a ver todas estas situaciones, todos estos casos que no logran superarla y en las que muchas veces logran salir de la cirugía con bien, pero regresaban al hospital muchas veces porque no lograban adecuarse a su nueva situación, ¿verdad? Esa es una nueva condición de vida. Y todos los cuidados que esta conlleva, ¿verdad? Surgen en ella, ¿verdad? Este deseo de querer ayudar a las personas. No solo a que ellas puedan hablar así como ella aprendió a hablar, sino también a que puedan como cuidarse y tener una buena calidad de vida, ¿verdad? Ahora es una nueva condición de laringectomizados. Entonces, esa es la motivación, ¿verdad? Que nació en ella para poder ayudar a las personas. Y lo que pasa también es que el sistema no hay ningún programa en el sistema de salud que le dé como seguimiento a estos casos en cuanto a la rehabilitación de la voz, que sea integral, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso... Eso es lo que ustedes están tratando de hacer. Pero están haciendo mucho más porque este día ustedes están hablándole a esta cantidad de personas que está viendo este programa y están concientizando a que la voz hay que cuidarla y que el cuerpo cuando comienza a hablar a través de las diferentes molestias hay que insistir y consultar y consultar como usted lo hizo, ¿verdad? Yo creo que está haciendo, además de la rehabilitación para los laringectomizados, para la recuperación, para poder hablar, está concientizando a la población sana, llamémoslo así, a que tiene que cuidar su voz, ¿cierto? Bueno, a ver, doctora Kaori, ¿cuáles son las alternativas de tratamiento quirúrgico? ¿Cómo deciden cuál es el tratamiento? A Violeta le quitaron una porción de la laringia del tumor, ¿no? Toda la laringe. Toda la laringe. La laringectomía total. La laringectomía total. Bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué otras opciones de tratamiento hay aquí? Pues ahí está la radioterapia que se puede también. Quimioterapia le dieron también, ¿verdad? ¿O solo radio? No, ninguna de las dos. ¿Las dos, verdad? No, ninguna de las dos. Ah, ok. No tuvo necesidad. Sí, es que como cortaron, incluyendo parte de los cambios, para evitar que se extendiera, fue lo mejor que pudieron hacer, creo yo. Gracias a Dios. Justamente lo que hablaba Kaori, ¿no? Quizás para ubicarnos ahí mejor, por ejemplo, el cáncer de laringe, podemos hacer tres grandes grupos o subgrupos de su clasificación. Tenemos los que están en estadio temprano, que son, obviamente, estadio 1 y 2. En esos cánceres, normalmente, se puede hacer una cirugía más conservadora, no necesariamente hacer resección completa de la laringe, o hacer radioterapia, ¿verdad? Como tratamiento único. Y la tasa de control local en estos tumores, en estadio 1 y 2, está arriba del 80% en la mayoría de los pacientes, ¿verdad? De ahí nos pasamos al otro grupo, que estaríamos con los tumores, el estadio localmente avanzado, que son estadios 3 y 4, que el 4 que no sea metastásico, pero en estos tumores ya tenemos que ver otras opciones de tratamiento. Desde hace varios años ya hay varios estudios que se han hecho a nivel de centros que atienden este tipo de cáncer y se ve de hacer lo que es la preservación de la laringe. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un paciente que por las características de su tumor, que ya está invadiendo otras estructuras y que hay que quitarle completamente la laringe, porque esa es la opción de tratamiento quirúrgica, se hace ese tratamiento de tratar de preservar la laringe con quimioterapia y radioterapia antes de optar por una opción quirúrgica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo al paciente hago las sesiones de radioterapia junto con la quimioterapia y espero un tiempo prudencial, verdad, para ver si con esos dos tratamientos ese tumor disminuye de tamaño o prácticamente en algunos casos que pueda desaparecer, verdad. Pero ya disminuyendo el tamaño, ya las opciones quirúrgicas posteriores sería mejor, sino que a tratar de preservar la laringe, por eso se llaman terapias de preservación de la laringe. Con esos tratamientos si se hace por ejemplo la quimioterapia sola al principio, tenemos una tasa de que hay algo de respuesta de más o menos de un 60%. Ya si hacemos los dos tratamientos ya de radioterapia junto con quimioterapia, nuevamente tenemos una tasa de respuesta que va arriba del 75% o 80% para que la laringe al final se pueda preservar. Obviamente hay algunos casos que a pesar de hacer estos dos tratamientos conjugados antes de una opción quirúrgica, el tumor no responde lo que nosotros quisiéramos que respondiera, verdad, y hay que hacer otro tipo de cirugía ya más avanzada como lo es la larinquetomía total con el vaciamiento ganglionar, verdad. Y ya tenemos el otro tercer grupo que ya sería el estadio 4 con metástasis fuera de lo que es el cuello ya pulmón o a toda otra zona, que ya eso ya lleva a otro tratamiento prácticamente siempre tratamiento local, pero aparte hay que hacer quimioterapia para tratar esas metástasis u otro tipo de tratamiento en las metástasis, verdad. Entonces tenemos esos tres grupos, siempre los estadios tempranos tienen mejor pronóstico, verdad, y los estadios localmente avanzados se pueden tratar, pero hay que hacer otro tipo de intervenciones un poco más agresivas para poderlos controlar. Bueno, pero aquí tenemos un testimonio evidente de que todo, pues que se pudo, que afortunadamente se hizo lo que tenía que hacerse con ella y está aquí. En esta fundación ustedes ofrecen charlas informativas sobre qué es el cáncer de laringe, vamos a poner esto en nuestras redes sociales para que toda la gente pueda tener acceso a la información que acá está y cómo contactarlos y bueno, también hay clases de cómo aprender a funcionar para el paciente laringectomizado, verdad. Bueno, ha sido un placer de verdad, un honor conocerla, muchísimo gusto y muchísimas gracias por habernos acompañado. Perdón, solo si me permite que Clara decir algo de lo que usted ya mencionó, que es el área preventiva que la fundación realiza, esta labor preventiva, verdad, comentarle como conocimiento general, que ahorita tenemos inscritos 13, 14 pacientes, pero de todos los pacientes que hemos atendido hasta la fecha que rondan los 60, el 95% han sido fumadores. Entonces, desde muy temprana edad y ahora pues están viviendo las consecuencias. Eso es lo que nosotros hacemos en la labor preventiva, advertir a la población sobre los factores de riesgo para enfermedades no transmisibles, que obviamente no solo el cigarro, pero el cigarro es el principal y es el motivo por el que yo tuve cáncer, nunca fumé, pero trabajé más de 10 años con un grupo de personas fumadoras y antes no había ley que lo prohibiera. Así que pasé como 10 años absorbiendo el humo de segunda mano. Y hoy día que tenemos también el cigarrillo electrónico, también otro factor de riesgo del cual no sabemos qué efectos va a tener de igual forma en esta estructura. A nivel pulmonar más que todo. Y a nivel pulmonar también más que todo. Muchísimas gracias por esa labor y ese recordatorio a que una vez más a recordar que el tabaco no nos trae nada bueno en definitivo. ¿Verdad? Muchas gracias. Gracias a ambas por habernos acompañado. Ha sido un placer. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con Más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en su programa Salud TV hablando del cáncer de laringe en el Día Internacional de la Voz y vamos a utilizar este bloque para poder responder sus preguntas. Vamos a dar lectura a la primera de ellas. Vamos a ver, nos dice buenas tardes, muy interesante tema. Yo soy maestra y en las noches termino con mi voz cansada y molestias en la garganta. Antes me he tomado un té de manzanilla y me ayudaba, pero ahora siento que ya no. ¿Qué pudiera ser en este caso? Gracias y bendiciones. Gracias, amiga, por escribirnos. Rubi, esta pregunta me sirve porque yo también quería que hablaras, por favor, a qué te referís con el mal uso de la voz. Mal uso de la voz es varias situaciones. Uno, hablar de corrido, no hablar pausadamente, no respirar antes de hablar. Tienes, si tú trabajas con tu voz, tú vives de tu voz, es un instrumento con el cual trabajas. Tienes que aprender a cuidarla. La voz es un regalo. Con ella no se expresamos. Se expresamos alegría, tristeza, llanto, todo. Es la única forma y es la mejor forma que tenemos de expresarnos. Por eso hay que cuidarla tanto. Y si vivimos de eso, mucho más. Mira, lo que se recomienda es una hora de reposo durante el día. Quiere decir que tú te vas a poner, como ella dijo, tomarse su tecito, tomar agua y tratar de no hablar con nadie. Ni por teléfono, ni por nada. Reposo de voz una hora, por lo menos. Y los cuidados de tratar de hablar pausadamente, respirar profundo antes de hablar. Y la tercera que es súper importante y que ya se la dije, la hidratación de las cuerdas bucales. Esa es la mejor medicina para la garganta. Todo el mundo me dice, ¿qué pastilla tomo? ¿Qué tomo? No, tome agua. Esa es la mejor medicina. Pero nadie quiere tomar agua, solo quieren tomar pastillas. Hay que educarnos. Todos nos tenemos que educar porque yo también aprendo todos los días. Cada vez te reviso un tema cuando voy a venir. Yo también estoy retroalimentando para mí misma las cosas buenas para mi cuerpo, para mi voz. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tratar de cambiar sus hábitos en la escuela o en el Zoom o en las clases que está dando. Y además de eso, ocuparlo siempre. Cuando esté hablando con sus amigas, despacio, pausadamente, conversaciones cortas, estar tomando agua, hidratándose, aunque no tenga sed. Usted no tiene sed, pero sus cuerdas vocales se resecan cuando estamos hablando. Entonces, hablar, pausado, respirar durante la conversación. En el caso de la señora es maestra, hidratarse tomando mucha agua, pedir un microfonito para no estar gritando o una campanita para llamar la atención de sus alumnos y de tal forma no tener que gritar. Conversaciones cortas también. Bueno, eso para los maestros creo que es un poco difícil, pero más o menos. Veamos la siguiente pregunta. Espero que le sirvan los consejos a la amiga que nos escribió. La siguiente dice, hola, yo quisiera saber si la inflamación del cuello podría ser síntoma de algún problema de la laringe o de las cuerdas vocales. Inflamación de cuello, Kaori. Pues si con inflamación del cuello se refiere a que siente un ganglio inflamado o que hay como acumulación de líquido en la parte del cuello, sí podría ser un síntoma de algún cáncer de laringe porque cuando los ganglios están aumentados es porque ya pasaron de la laringe por el vía del drenaje linfático, sobre todo cuando se han extendido fuera de lo que es las cuerdas vocales verdaderas, es decir, supraglótis o subglótis, y esa irrigación puede llegar a los ganglios y se pueden inflamar. Hemos visto algunos cánceres de laringe con ganglios de hasta más de 6 centímetros de tamaño, que es como una, prácticamente que una pelota en el cuello verdad, y se puede inflamar o si no porque estén obstruidas siempre el drenaje linfático y eso hace que haya como una circulación periférica de esa linfa y se inflama el cuello, es como que está entumecido o aumentado de tamaño. ¿Podría ser eso o podría ser alguna otra patología benigna también verdad? Dime Rubi. A veces ocurre incluso en niños que están disfónicos y es porque esfuerzan, gritan o tienen demasiada tensión, demasiado estrés y entonces eso hace que el cuello se le ponga así. Entonces me dice la mamá, es que el niño pone, se le hincha el cuello, no es que se le hinche el cuello, tiene demasiada tensión y también hace tensión en sus cuerdas vocales y eso hace que el niño esté difónico o tenga nódulos, hasta los niños pueden tener nódulos en las cuerdas vocales. Entonces hay que fijarse si estamos produciendo, a veces sin querer no nos damos cuenta y tenemos tensionado el cuello por las ganas, el estrés, la ansiedad, más ahora en etapa con pandemia, casi todas las personas estamos un poco más ansiosas y más estresadas. Entonces tenemos que cambiar nuestro entorno, nuestro hábito de vida, tratar de respirar profundo, tratar de disminuir la ansiedad, tratar de estar en ambientes menos ruidosos para que nosotros podamos cuidarnos y si en realidad hay una inflamación que no se quita en el cuello, tiene que consultar para que le dan una revisión de cabeza y cuello y tórax para ver qué es lo que está produciendo esa inflamación o esa normalidad en el cuello. Muy bien, tenemos más preguntas. La siguiente nos dice, mi pregunta es, si la operación de tiroides puede dañar la voz, a mi cuñada van a operarla y tiene miedo de no poder hablar bien después de la cirugía. A ver, Kaori, ¿nos ayudó un poquito por ahí? ¿Podría una cirugía de tiroides lastimar las cuerdas vocales? Lo que pasa es que el cuello es una estructura bien compleja del cuerpo porque no solo pasa lo que es la vía aérea, la vía digestiva, sino que tenemos otras estructuras que pasan en el cuello que son los nervios. Entonces, la pregunta es, el cáncer de tiroides, normalmente a veces hay que hacer una cirugía, ¿verdad? Pero cerca de la tiroides en sí, de una tiroides sana de todas las personas, pasa un nervio que puede, que si se corta o se afecta o está afectado por el mismo cáncer de tiroides, ese puede hacer de que la persona no hable correctamente. Entonces, también es por eso que uno de los síntomas del cáncer de tiroides, a veces también es esa que tienen disponía también los pacientes o aponía. Dime, Rubén. Sí, hay un porcentaje del 30% de personas que le hacen tiroidectomía, ya sea parcial o total, que el paciente puede tener parálisis de la cuerda vocal. A veces es solo una cuerda unilateral o bilateral, porque si es un sospecha, a veces no se cree que es cáncer y cuando ya se abre el cuello y el paciente tiene cáncer, entonces está demasiado pegado, los nervios larígeos recurrentes son los que pasan justo a la par de la tiroides. Entonces, a veces aunque el cirujano sea muy diestro, se puede lastimar, tocar el nervio y eso paraliza la cuerda vocal y eso casi siempre es irreversible. Lo ideal es que antes de operar la de la tiroides, se le haga un examen de laringoscopía para revisar si sus cuerdas vocales están normales. Y si están normales, pues, y si después de la cirugía usted tiene un problema de parálisis de cuerda vocal, o sea, o de disfonía, igual se puede ir a terapia de voz y volver a recuperar su voz, aunque la cuerda no se pueda mover, aunque ocurre una reinervación y puede llegar a moverse, porque por la inflamación de los tejidos puede ser que quede con la voz ronca, pero que después se vuelva. Pero va a recuperar. Pues cuando pase un tiempo de un mes o algo así, ir a que la revisen para ver cómo están sus cuerdas vocales. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, el tiempo se nos pasa volando cuando hablamos de temas tan interesantes donde hay mucho que hablar. Gracias a ambas por habernos regalado su tiempo este día. Es un placer tenerlas por acá y esperamos tenerlas pronto. Vamos a una pausa. Gracias. Gracias. Bueno, y el tema ha sido muy interesante. Recuerde los puntos más importantes. Siempre hable en forma pausada, respire, tome mucha agua, cuide su voz, no fume, ¿verdad? Y sobre todo, si está ronca o tiene algún problema en su voz, consulte. Ese ha sido lo que podemos decirle este día para que pueda usted cuidar su voz y no tener que llegar a casos tan tristes como el cáncer de laringe. Gracias por habernos acompañado durante toda la semana. Lo mejor de Salud TV, sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana. Espero que disfruten su fin de semana. El día lunes venimos con otro tema interesante, con toda la semana, para siempre, para todas ustedes, para sus familias. Así que no se lo pierdan. Descansen. Que Dios los bendiga. La voz es uno de los recursos de comunicación más importantes entre los seres humanos. Por eso es necesario cuidarla y de esta forma evitar lesiones o daños que con el tiempo pueden ser irreversibles. Te detallamos algunos consejos útiles. Evita hablar de más, si no solamente lo necesario, para que la voz no se canse demasiado. No hablar en lugares donde el ruido sea muy alto, ya que por lo general, cuando esto pasa, las personas tienden a gritar. Algo que es muy común en las personas es el hábito de carraspear constantemente. Esto puede resultar perjudicial para las cuerdas vocales. Evitar el uso del cigarrillo. Es recomendable mantener hidratadas las cuerdas vocales. Para ello, se pueden ingerir abundantes líquidos durante el día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!